Por Coca-Cola, deportes en De Todo Un Poco, con Milagros García. Amigo, le había dicho que la semana pasada este tema era tan amplio, tan interesante, que en esta semana volvíamos a seguir debatiendo el tema. Vamos a seguir conversando con el señor Jorjito Burnigal. Muchas gracias, Milagros, de tener junto a los compañeros aquí de nuevo en el interesante programa de ustedes. Sí, hablábamos de que la escalada de salario era una respuesta a la sanción impuesta a las 26 organizaciones de grandes ligas, por lo que se llamó colusión influenciada. Es decir, que hubo un acuerdo soterrado de las organizaciones de grandes ligas para frenar lo de los agentes libres. Bueno, no le vamos a pagar más determinada suma. No sabemos cuál fue la suma. Pero tenemos casos que un hombre que se lanzó tan agresivamente al mercado de agentes libres, como George Steinbrenner, llegó a conversar con Jack Morris, que en el año 1987 era un lanzador cimero en el béisbol de grandes ligas, y no llegó a un acuerdo. No llegó a un acuerdo porque la combinación era de que ofrécele menos de lo que yo le ofrezco para que él tenga necesariamente que regresar a mi equipo. Y fueron los casos de Tim Raines con los Expos de Montreal y de Rich Getman con los Medias Rojas de Boston en aquella ocasión. Los seguidores del béisbol de grandes ligas recuerdan que tanto Raines como Getman tuvieron que esperar hasta el día 2 de mayo de la temporada para poder entrar en acción, porque las reglas dicen eso, que si no se ha llegado a un acuerdo y nadie lo contrata, entonces tienen que esperar. El agente libre tiene que esperar hasta el 2 de mayo de 1900 de la temporada que sea para entrar. Es decir que se va a parar en un momento, pero yo creo que es una consecuencia lógica de aquella sentencia contra las organizaciones de grandes ligas. Ahora, yo estoy de acuerdo con Freddy Mondesino. Yo estoy de acuerdo con la libre empresa. Entonces, yo quiero hacer más próspero mi equipo, yo tengo el dinero para hacer más próspero mi equipo, lo hago. Pero ¿cuántos equipos se quedarán al final de la batalla? Bueno, dice Faye Bensan, el comisionado de béisbol, que 10 de los 26 equipos perdieron en el béisbol, en la temporada de béisbol de 1990. ¿Qué quiere decir eso? Que franquicias potenciales como Tampa St. Pitt, como Denver, como Buffalo, como Vancouver, en el Pacífico del Canadá, como Phoenix en Arizona, como Louisville, que hace años que tiene el estadio del Superdome para albergar un equipo de grandes ligas. Entonces, esos tendrán oportunidad. Y se va a producir una expansión para que la Liga Nacional empareje con la Liga Americana en cuanto a equipos de 14. Pero no va a ser solo eso, sino que va a haber el desplazamiento de franquicias de una ciudad hacia otra, con esa escalada de salarios, a menos que no se detenga bruscamente. Claro, porque yo sé que eso es beneficioso para los mismos jugadores. Porque imagínate, ¿quién no? Como dice don Freddy, que tiene un sobrino, un hermano, un tío, alguien que le mande dólares. Pero algo muy curioso también, que me tiene preocupada, yo leí en la prensa algo sobre Pascual Pérez, donde dice que a Pascual Pérez se le irá a pagar este año, será por las moriquetas que él hace, por las comiquerías que él hace en el home, puesto de que ya Pascual Pérez no tiene nada. Don Freddy, eso salió en un periódico, en Pertini. ¿Qué usted puede decir sobre esto? Es que se usa a veces la prensa en forma jocosa. Y yo no critico que se use lo jocoso, pero las cosas alegres alegran al mundo. Dice una frase que nada en el mundo debe tomarse demasiado seriamente. Pascual Pérez es un jugador que bota la presión, que se quita la presión de encima con esos movimientos, porque nunca nadie se lo ha quitado. Él se siente bien así en el home. Pero dice Juan Marichal, cuando se habla de lanzadores, Juan Marichal sabe un poco de eso, que Pascual Pérez es uno de los mejores lanzadores que tiene la República Dominicana de hoy. Cuando él se lesionó en la temporada pasada, luego de firmar su gran contrato con el equipo de los Yankees, los Yankees pensaron, hablaron, hablaron con él, saben de las condiciones físicas de su brazo, lo firmaron un contrato garantizado, por lo que él sabe de lanzar. Cuando él se lesionó, repito, tenía uno punto algo de efectividad. O sea, que él es un gran lanzador. Que no se le quite nunca el juego que él hace sobre los lanzamientos, porque eso es parte de su estilo, que no es el mejor estilo, pero es el estilo de él lanzar. Que su vida aquí en la República Dominicana, en Santiago, donde ha tenido problemas, eso es fuera del box. Pascual Pascual, cuando él lanzaba aquí, también era un ganador de primera línea con el equipo de las Águilas. Perdón, don Freddy, yo recuerdo que en la temporada pasada, cuando él estuvo aquí, yo tuve la frescura, se puede decir, de hacerle una entrevista. Fui a su casa a hacerle una entrevista, y él en ese momento estaba acabando de llegar de la calle, qué sé yo, me dijo, no, vamos mejor a tomar un vinito, porque no estoy en que... Él le tiene miedo a las cámaras. Yo le pregunté a él, a Pascual, bueno, duramos como dos horas yo hablando, preguntándole de su vida, y él fue tan honesto que me dijo, yo le pregunté, ven acá a Pascual, yo tengo una inquietud de saber, si es que tú vives todo el tiempo endrogado en el home, porque la forma en que tú pillas, en la forma en que tú sales del home, que parece un loco, que la gente cree que, no solamente yo, sino todo el mundo, y él me dijo honestamente que no, que no era endrogado, que a él toda la vida le ha gustado pichar de esa manera, y hacer todas esas clases de musarañas que hacen en el home. Sí, pero el contrato de los Yankees, luego de esa gente que dirige el equipo de los Yankees, pagarle ese dinero garantizado, no es porque le están pagando a un loco, ni a un showman, sencillamente el hombre sabe lanzar, y se apoya en esas cosas, para que el bateador y el equipo contrario, piense un poquito en las payasadas, y no se dé cuenta que el hombre está dominando, dominando a los contrarios. Pascual Pérez es un excelente lanzador, tiene problemas en su vida privada, la aspiración de nosotros, pecadores, de que los peloteros dominicanos, cuando llegan a grandes ligas, lleguen como hombres perfectos, que sea el hombre correcto, con su esposa siempre al lado, que se acueste con los campanazos de las nueve, y que nunca mire, le dé la segunda mirada a una mujer que pasa, pero eso no ocurre, no ocurre con ellos y tampoco con nosotros, así es que no debemos pedirle tanto a Pascual Pérez, y ojalá él logre organizar un poquito su vida privada, porque indudablemente tiene problemas. Bueno amigos, entonces vamos a terminar por hoy aquí este momentico, porque la verdad que, como ustedes sabrán, la televisión es tiempo corto. Amigos, hasta la próxima.